Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unos muffins de frutillas. Hoy vamos a hacer unos muffins de frutillas que son recontra fácil porque simplemente mezclas 3 o 4 ingredientes y ya los tienes, así que ya empezamos a, una cosa, rinde para 12 porciones. En el bol de la batidora vas a colocar los huevos, le agregas el azúcar y lo vas a batir durante 5 minutos. Le agregas la esencia de vainilla, batís por 2 minutos más. Le agregas el aceite en forma de hilo, batís por 3 minutos más. Le agregas la leche, batís por 2 minutos más. Y mientras tanto vas a ir cortando las frutillas en cuadrados y lo vas a reservar. A la harina le vamos a agregar el polvo para hornear, lo vas a mezclar. Y se lo vas a agregar a la preparación anterior y lo batís durante 2 minutos más. Por último le agregas las frutillas, batís por 1 minuto más. Tapas el bowl de la batidora con el papel film y lo guardas en la heladera durante 30 minutos. Unos momentos después. Transcurrido ese tiempo lo mezclas un poco y lo vas a colocar en los moldes para muffin y lo tenés que llenar 3 cuartas partes porque si lo llenas hasta arriba pueden rebalsar durante la cocción. Ahora lo vas a cocinar en un horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos aproximadamente. Para saber si están listos pinchas con un palillo en el centro y si sale limpio es porque ya está. Vieron que es muy fácil de hacer estos muffins. Es una aclaración que viste cuando vos colocas la preparación en los pirotines si querés en ese momento puedes agregarle la fruta por encima. Porque eso va a hacer que visualmente, ves que acá arriba no están los muffins. ¿Por qué? Porque como yo lo pusimos adentro de la preparación por el peso van a quedar abajo. O no es que no digamos no es que están todos acá abajo van a estar todos por todo alrededor pero no en la superficie de lo que yo me voy. Y es así que si vos querés que se vean también en la superficie después puedes colocar la mitad de la fruta en la preparación y la otra mitad. Si la colocas por encima antes de llevarla al horno entonces eso cuando crece en el horno y se cocina vas a tenerlo por arriba y por abajo. Ese es el pequeño detalle que yo lo iba a hacer y después me olvidé y lo puse directamente toda la fruta en el momento en que estábamos mezclando con toda la preparación. Así que ahora vamos a probarlo. Espera que le saco el papelito. Están muy ricos. Si te gustó este video lo sabes regalame un me gusta sin me creces alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo puede estar haciendo. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau.